Se registró un ataque armado contra una binatería en San Luis Potosí. Autoridades montaron operativos para dar con los responsables. Los primeros reportes señalan que los hechos se registraron en el fraccionamiento Quintas de la Hacienda, del municipio de Soledad Graciano Sánchez. Ahí, sujetos armados se estacionaron frente al negocio y dispararon durante varios minutos. El momento fue captado en video por algunos de los vecinos y posteriormente fueron difundidos en las redes sociales. Por su parte, la Dirección General de Seguridad Pública Municipal informó que se mantuvo un operativo de vigilancia en la colonia, donde fue atacado el local comercial, del que únicamente se reportaron daños materiales. Informaron que la Corporación Soledense mantendrá algunas calles cerradas y aseguradas, con apoyo de la Dirección de Tránsito y Policía Vial en la Avenida Cordillera Oriental, habilitando la calle del Lago como vía alterna. Debido a que se espera la llegada de peritos de la Fiscalía General del Estado, quienes comenzarán con el levantamiento de indicios, también se exhortó a la población, acate las indicaciones de la autoridad presente y, en el caso de la que esté atenta a la información oficial de las autoridades correspondientes. Con la información de la redacción, para 90 grados, Sergio Reinel.